El apagón analógico se efectuará el próximo mes en Michoacán. El plazo no tendrá prórroga. Con esto se cumplirá con lo establecido en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, apuntó el gobernador Silvano Orioles Conejo. Para el caso nuestro, el plazo está por vencer. Ese plazo concluye el próximo 15 de diciembre por la noche madrugada del 16, en donde todo el Estado, las estaciones que transmiten el Estado, deben de hacer la transición. El Ejecutivo Estatal recalcó que el municipio de Lázaro Cárdenas tendrá su fecha límite hasta el 31 de diciembre por compartir señal con el Estado de Guerrero. Esto lo hace el IFETEL basado en el cumplimiento que del otro lado se ha hecho por parte de Comunicaciones y Transportes, de entregar los televisores a la población de escasos recursos, como lo establece la propia ley. Orioles Conejo dijo contar con una cobertura del 97% del padrón de personas beneficiadas para dar paso a la señal digital en el Estado. Para Coasar TV, César Hernández.